Hay torneos de arco, así que voy a pasar por la sala de baños. Limpieza de todo. Este, por favor, por una moza. Me gustaría un baño privado, por dos. Pero, por supuesto, el dinero primero, pero. Pues ya estamos listos para el torneo. Buenos días a todos. Esta es la izquierda. ¿Qué es el torneo? ¿Qué más necesitas? ¡Vamos y veamos! Pues ya está. ¡Ya! Borde He liado un barda Véganle, más dinero tirado Total, me sobra, venga A ver Más o menos Sé cómo apuntar por encima del nudillo Más o menos, pero si aguanto mucho el arco Se me va para arriba Más o menos Más o menos Más o menos Tres flechas quedan Buf, qué mal está Pues... Pues he perdido Vamos a ir a Scallis Porque creo que Aupa con el viaje Hay veces que te pueden parar en mitad de la carrera Porque te intentan asaltar y tú puedes elegir si intentas oír o si te quieres enfrentar Que en este caso me voy a enfrentar Aunque hace muchísimo que no lucho en este juego Explora Ito es Bú, gracias ¿Que es eso? ¡Hm! ¡Pete, bol! ¡Oro! ¡Aj, te cutya! ¡Add meg magad, vágy fin! ¡Most! 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 ¡Sue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a intentarlo Aunque esto es un poco... ¡Eh! Vale, otro muerto. ¿Este qué? No te pensarás que te voy a perdonar la vida. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pensaba? ¿Dinero? No me importa el dinero. ¿Qué sentido? Bueno. Joder, otra vez. Bueno, pues ¿cuánto sabía yo? Al llegar a ratar sabían muchos y me han matado. ¡Eh! 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 A rendirlo. Así que... He vuelto. Y... Y me han parado en el mismo lado. O sea que... Ahora, ¿qué? A ver, ¿qué quieres? ¿Es cierto que no has venido? ¿Me has parado para nada? Ah, dos más viento. Un hombre más desconocido. Bueno, vamos a pararnos. Vamos a ver. Si algún día podemos llegar a matar. Uff, ya estoy escuchando mierda. ¿Qué querías tú? ¿Y por qué me has parado? A ver, no te voy a dejar vivo. Un helicóptero. Aquí para la resaca. Ah, bueno. Y... tirar la de ratas. Un helicóptero. Un helicóptero. Un helicóptero. Un helicóptero. Y ya está. 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 Y ya está.